...con el señor Luis Galarreta, quien es actualmente Secretario General del Partido Fuerza Popular y al mismo tiempo parlamentario andino, por esa fuerza. Señor Galarreta, buenas noches y bienvenido a RPP. Muy buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias. Hemos leído un comunicado publicado por Fuerza Popular, supongo que bajo su autoridad, porque usted es el Secretario General de ese partido, en el que se dice que la lideresa de Fuerza Popular viene siendo sometida a persecución y abuso por parte de las autoridades judiciales. Explíquenos, por favor, cómo distingue usted una medida judicial de lo que el comunicado llama persecución y abuso. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es importante recordar algunos hechos, no solamente esto último, voy a empezar por lo anterior, Fernando. Tú recordarás que Keiko Fujimori ha estado presa para nosotros injustamente tres veces. Pero cuando uno dice esto tres veces, que mucha gente en extranjero no entiende cómo funciona esto, uno se olvida que el Tribunal Constitucional, máxima instancia, ¿no es cierto?, la que avala el cierre del Congreso, la que avala cualquier acción que nadie cuestiona, el Tribunal Constitucional declara la libertad de Keiko Fujimori y el propio juez nuevamente la vuelve a meter presa. Es decir, en el caso de Keiko Fujimori o de cualquier Fujimori, imagínate que hablaríamos del presidente Alberto Fujimori, en el caso de Keiko Fujimori, lo que decía el tribunal no sirve, no existe y no hace que los jueces puedan cumplir algo que es dictado por la máxima instancia. Eso solo ha pasado en el Perú. Ese hecho solamente sería suficiente para demostrar la persecución política contra Keiko Fujimori. Pero acá hablamos, además de haber querido sacar al partido, eliminarlo, fue un pedido que hizo el fiscal que obviamente no se logró, las incautaciones de actas que ningún partido político ha tenido, la cantidad de, digamos, de testigos que han llamado miles de personas. Por algo, Fernando, que tenemos que aclarar los temas que se están cuestionando en la época, me refiero a los aportes, no tenían ningún marco legal. Es más, no estaban prohibidos. Entonces tenemos al señor Zúñiga, el juez Zúñiga, que ya en la última etapa, Fernando, ha corregido diez veces al fiscal cuando ha presentado su, digamos, su acusación. El fiscal Pérez, en plena segunda vuelta, ¿no? Qué raro, qué extraño, pero en plena segunda vuelta adelanta, adelanta el cierre de la investigación, cuando él había pedido mucho más tiempo, pero la adelanta, y yo sí hay sin ningún temor para perjudicar la candidatura, la adelanta. Y entonces después, cuando la adelanta, más bien tiene que rectificar diez veces, este, Fernando. Y como lo ha dicho la abogada Juliana Loza, el juez ha hecho función que no le compete. El juez incluso ha corregido, ya está por parte de él, cosas que la fiscalía no ha podido corregir. Entonces, nosotros decimos, si la señora Vigarán que le robó a la ciudad de Lima, si el señor Toledo, ladrón, si el señor Humar, todos los que tienen cuestionamiento, que han sido gobierno, que han manejado plata los peruanos, no tienen ninguna situación de impedimento, ni siquiera de salida del Perú, y una mujer que ha estado tres veces presa, que el tribunal la libera diciendo esto es una barbaridad y la vuelve a meter presa sin importar nada. Una mujer que no ha manejado un sol del Estado. O sea, ojo, no estamos hablando de fondos públicos aquí. Entonces vemos a un juez que de alguna manera, ya violentando lo que había hecho el tribunal, violentando la norma procesal de la corrección de la acusación fiscal, incluso él mismo le ha ayudado de alguna manera el fiscal a corregir la barbaridad que tenía o que no había hecho, y termina finalmente llevando este caso al proceso y al juicio oral. Nosotros creemos que esto sí es una persecución más allá de estos defectos que yo les estoy señalando en este momento. Bueno, pero es precisamente porque entramos ya a las audiencias orales, pronto, en todo caso, es que se toman estas medidas que no se habían tomado hasta ahora, ¿no? Pero usted reconocerá que la misma queja que usted formula la hemos escuchado en boca de muchos otros. Para comenzar, el más cercano, Pedro Castillo, disculpe que lo asocia a eso, pero ese discurso de la persecución y que eso es una mala fe contra nosotros, porque somos de izquierda, somos del pueblo, somos esto y lo otro, realmente lo hemos escuchado demasiadas veces, de demasiadas personas. Toledo también, ¿no? Y Toledo está preso junto a Castillo. Así es, Fernando, y creo que tu ejemplo lo pone, justamente me ayuda porque la ciudadanía debe estar indignada y decir, claro, todo el mundo dice lo mismo, sí pues, pero volvemos a repetir, Castillo era presidente, Toledo era presidente, ya ha manejado fondos públicos, hay evidencias reales, hay situaciones donde hay gente que lo acusa directamente. En el caso de Keiko Fujimori, lo único que tenemos nosotros, además, si lo hemos aceptado dentro del proceso, son los cuestionamientos y obviamente la forma de, digamos, de los aportes de algunas personas que no declararon que no tenía ninguna, ninguna, digamos, situación legal o ilegal en ese momento. En el 2018, el Congreso, para mí, cerrado equivocadamente por Vizcarra, saca un marco legal nuevo donde a partir de ahí sí, por supuesto, que está prohibido cualquier donación, pero en el caso de Keiko Fujimori son donaciones privadas o aportes que se llaman y en el caso de los tres ejemplos o dos que usted me ha puesto y yo he puesto el de Vialán y podemos poner el de Humal y podemos poner el de Vizcarra mismo, pero estamos hablando de gente que ha manejado los fondos de los peruanos. Cuando no hay un hospital es porque se lo robaron los ejemplos que usted me está dando. En el caso de nosotros, del Fujimorismo, de Fuerza Popular y de Keiko específicamente, estamos hablando de aportes donde la discusión principal, Fernando, y tú eres un periodista además, absolutamente objetivo, nos ha criticado como corresponde cuando ha habido criticar y otra vez has también levantado posiciones como por ejemplo contra la ley Mordaz, etc. Así que tu objetividad va a ser clara y lo que te voy a decir es bien claro. Nuestro caso solamente va a debatirse si los aportes antes del 2018 eran aportes que estaban prohibidos, no estaban prohibidos. De ahí que el fiscal, que cambia cada rato de tesis, que empezó con que dos o tres personas querían hacer corrupción, después lavado, después era todo el partido, ahora finalmente ha terminado, a más bien a cuestionar que el origen de las donaciones no prohibidas en esa época, en época que yo no he estado, pero que es clarísimo que la ley no la prohibía, venía de un fraude de personas jurídicas, es decir, que las propias empresas que aportaron en la campaña hicieron un fraude a sus propias empresas, lo cual también es falso porque ya se ha caído un proceso en el caso del gremio Confier. Se acaba de caer un proceso en otro lado. Entonces, nosotros, yo he escuchado a unas personas de estas que obviamente siempre van a tomarse, van a estar felices tomándose una foto con Villarán, con Toledo, los han apoyado, los han llevado al gobierno, pero siempre han perseguido al fujimorismo. El señor Arturo Maldonado, un ex procurador que decía, no, lo que pasa es que es bien fácil, porque si los argumentos de la defensa de Fujimori son así tan descabellados, el proceso se va a caer. Sí, el proceso se va a caer, pero nuestra preocupación es que justamente en el Perú un fallo del tribunal que libera a Keiko Fujimori para este juez no sirvió y la volvió a meter presa por algo que en ninguna parte del mundo hubiera pasado. O sea, le importó muy poco el fallo del tribunal. Es el mismo juez que le ha corregido diez veces al fiscal y que le ha dado una manito al fiscal para que pueda caminar el proceso, porque en cualquier otro juez ese proceso se caía con todos los defectos que tenía este Fernando. Por eso es que a nosotros nos preocupa y entendemos que mucha gente dice con justa razón lo que tú dices. Todo dice lo mismo, pero que ha conocido ni gobierno y no hay un solo elemento real de alguien que las indique a ella que haya hecho el delito de lavado de activos. Nadie. Bueno, en todo caso podremos ver estos argumentos que se confronten de manera pública cuando se inician las audiencias orales. Muchas gracias señor Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular por darnos los alcances explicativos del comunicado que ha publicado hoy Fuerza Popular bajo el título de la persecución contra Keiko continúa. Muchas gracias Luis Galarreta. Buenas noches.